Ojalá y alguien te pueda dar toda la felicidad que yo nunca te vi Que idiota fue Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin confrender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Buena vergüenza fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, ay yo te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ay te amo, te amo Soy un idiota, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo, yo te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo, bebé Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo, yo te amo Yo, yo te amo Gracias por ver el video.